¡Suscríbete al canal! El evento fue en Irtrapetapa y como era de esperarse, el lugar se abarrotó de cientos de personas que llegaron a apoyar a la nueva estrella. Durante el evento, Carlita compartió varios de los temas que la llevaron a coronarse en el programa musical. La pequeña estuvo acompañada de los artistas Daniela Carpio, Hanser, Kevin Ruano, Jesús Figueroa y Napoleón Robleto que también participaron en otras ediciones. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.